Bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de Excel en la web. Yo soy Francisco José Carrasco. Soy formador certificado de Microsoft con más de 25 años de experiencia. Aquí puedes ver algunas de mis certificaciones y puedes ver mi dirección de LinkedIn. Para hacer este curso simplemente hay que tener conocimientos básicos de Windows. Vamos a ir viendo cómo podemos nosotros trabajar con los archivos. Veremos cómo editar los documentos. También cómo trabajamos con herramientas de datos, cómo revisamos esos datos y las distintas vistas que tenemos. Hasta aquí este vídeo sobre Excel en la web. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Excel en la web, haz clic en el botón y accederá al curso en Open Web Binares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!